Muy bien, seguimos con más de nuestro programa y estamos escuchando a la banda Verde 70. Ahí está Darío Castro con su voz que es muy particular, tiene un timbre muy particular que se lo reconoce pues siempre. Y la banda ecuatoriana Verde 70, nena, pues nos cuenta una serie de novedades para esta temporada. Porque estos chicos muy talentosos están celebrando 15 años y por todo lo alto. Así es y con ellos van a realizar una gira nacional y además están promocionando un nuevo trabajo discográfico. El tema soledad que cuenta con la participación, nada más y nada menos que Juan Fernando Velasco. Talento nacional, una trayectoria que por supuesto vale la pena apoyar. Y es que definitivamente cuando Verde 70 salió por primera vez, causó mucho furor. Luego también la gente se puso muy triste porque se separaron y ahora tuvieron la decisión correcta de regresar y celebran esta manera. Y estuvieron aquí, te cuento nena, tú creo que estás en tu permiso de maternidad. Sí, no, porque no estuviste en estos días, vinieron y dieron un concierto aquí en la ciudad de Guayaquil. Que yo también fui, estuve ahí, estuvo chéverísimo porque compartió con un montón de artistas guayaquileños. Y este tema soledad también está pegando súper fuerte. Y se une con Juan Fernando Velasco. Y ahora con Juan Fernando Velasco, tremendo artista ecuatoriano. Vamos a ver entonces una nota que hemos preparado. Verde 70 está presentando en el país su nuevo sencillo Soledad, un tema compuesto por Darío Castro, interpretado por la banda y el cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco. Con Juan Fernando, bueno, es un artista que tiene mucha trayectoria, mucho recorrido, así que se nota la experiencia de él en el estudio, ya en el estudio de grabación. Para nosotros fue facilísimo, pues sencillamente conversarle un par de, comunicarle un par de ideas nada más. Y él hizo su trabajo como lo suele hacer, bastante bien. Paralelamente, la agrupación ecuatoriana está celebrando sus 15 años de carrera artística. Y con ello inició su segunda gira denominada, La Edad de la Cebra. Bueno, estamos en medio de una gira nacional. Es una gira especial para nosotros porque son los 15 años de la banda. Estamos celebrando 15 años desde que salió Verde 70. Así que estamos votando la casa por la ventana, ¿no? Es una gira de conciertos muy grandes, con una muy buena infraestructura. Estamos invitando a algunos artistas, como hemos estado con Los Tercer Mundo, con gente de Papachango, con Mieterán, con Elis Rabrito, con gente de... Con el Héctor Napolitano, el papá del Basti. Así que está interesante, ¿no? Estamos invitando a veces también una sección de brases. Soledad está sonando en las radios del país y en las distintas plataformas de música. Mucho que celebrar para esta talentosa banda. Soledad está sonando en las radios del país y en las distintas plataformas de música.